En el caso del municipio de Cuenca, para el lunes 13 de marzo, está prevista la reunión entre las comisiones encargadas del proceso de transición. Espero yo que esto se lleve de la mejor manera, de la forma más cordial posible, y obviamente la información que se ha solicitado se ha entregado a poder ser analizada, informada a la ciudadanía, que es lo más importante, y obviamente a partir de ello tomar el reto inicial de comenzar a solucionar una serie de problemas. Entre esos problemas, los contratos firmados recientemente por parte de la administración saliente, pese a que el alcalde electo Cristian Zamora le pidió abstenerse de firmar más contratos. Yo únicamente le hago acuerdo al señor alcalde saliente que él pidió exactamente lo mismo cuando estuvo presto a entrar en la administración. Como dice el dicho, que la vaca no se olvide cuando fue ternera, y obviamente lo que estoy solicitando es de que si es que hay contratos de servicios que terminan en estas fechas, lo correcto es hacer un contrato ampliatorio, que normalmente se lo hace por tres, cuatro meses, y obviamente la nueva administración toma las decisiones que correspondan. En esa línea, el prefecto electo de la SUA, Juan Cristóbal Lloret, se refirió a los procesos de contratación en el gobierno provincial. Hemos visto en las últimas horas algunos procesos de contratación pública. Vamos a hacer una evaluación del talento humano que nos permita optimizar los recursos. No puede ser posible que tengamos ingenieros civiles tras los escritorios cuando deberíamos estar en los territorios. Yo solo les recuerdo a los azuallos que mientras más se incremente la carga administrativa, menos recursos tenemos para vías, menos recursos tenemos para riego. Quizás será uno de los asuntos más complejos de analizar, luego de que ambos equipos de transición se reúnan este viernes 10 de marzo. Nosotros le hicimos un listado extensivo de alrededor de 30 puntos que se requiere información. Si se requiere algo más de información, será solicitada el día lunes o martes con la señora prefecta y poder empezar a tener un diagnóstico de la situación en la cual se encuentra la prefectura. Así se mueven las fichas, faltando dos meses para que Zamora y Lloret tomen posesión de sus cargos. Liliana Llanes, Unción Televisión.